es bien tarde y mira ya tenemos que ir al estudio te dije que les hablaras ya están sentados todos ya tienen que estar acá ahorita vamos a ver a ver que hay no hombre como siempre perdiendo el tiempo estos muchachos chavos a ver a que hora vámonos a cumbiar el mundo señores venga vámonos vámonos a gozar con café colombia vámonos a cumbiar el mundo señores venga a gozar vamonos a cumbiar el mundo señores títul venga venga Eres linda, muñequita Eres tú la dueña De mi vida y de mi corazón Tú, mi amor Tú, mi sueño Tú, mi anhelo Lo que yo más quiero Son tus besos Pierdo la razón Por tu amor Por tu amor ¿Querías cumbia, no? Pues toma cumbia, mamá Café Colombia Tome cumbia, mamá Tome cumbia, mamá Tome cumbia, mamá Más en el de mi corazón Tome cumbia, mamá Y de Tuxtla, Puebla, hasta Nueva York, con el sonido Eres linda, muñequita, eres tú la dueña De mi vida y de mi corazón Tú, mi amor, Tú, mi sueño, Tú, mi anhelo, lo que yo más quiero Son tus besos, pierdo la razón Por Tu amor Café Colombia Y de Tuxtla, Puebla, hasta Nueva York, con el sonido